Música Música Hola youtubers y youtubers, sean mis amigos y bienvenidos a este video Y en este video vamos a hacer otro Bueno, vamos a empezar Este task se llama El task de los LPS natadores Que coño es eso Es el task De lo mismo que hicimos con el otro Con el task de los LPS a los LPS nadadores que tenemos para hacer el test, claro, si no pues no lo hagais y cuando tengais dos, pues acá lo hacéis, si creéis claro Bueno, empezamos con las preguntas, muchas son del test anterior, así que hacemos ahora ¿Cuántos LPS nadadores tienes? Tengo los mismos que con voladores, tengo nueve, como veis por aquí os lo voy a enseñar, podéis ver claramente Siguiente pregunta ¿Cuál es el nombre de los LPS nadadores? El LPS favorito nadador, es fácil porque es este de aquí, es un corocobo es este de aquí, me encanta esta rana, es nadadora, así que me encanta de todos los que tengo realmente dejeción, me gusta contándome unos primeros problemas sobre los conceptos y me pregunta, ¿cuáles son los nombres de los LPS nadadores? Bueno, pues son, me aparto Violeta, que es este caballito de mar A ver si no se me cae Marina Estrella ¿Qué tal? Laila Que es este de aquí un vinito Cangrejita Que bueno, como veis, como son de foco, punto Motas, que es el caballito antes Foki, que es esta foca Que es otra vez tan grande que se cae Laila La otra pingunita Y A su lado Bueno, brillante pregunta, ¿vale? El PS Nadador Más viejo Entonces, el LPS más viejo que tengas Pues El más viejo para mí, creo que todos lo sabéis Creo que ya lo sabéis, pero bueno Es Violeta ¿Si? Es el LPS más viejo que tengo Con Repetidamente No solo en los nadadores Sino en los LPS En total Realmente Es el más viejo de todos mis LPS Fue el primero Y Pues Bueno, aquí está Y vete para allá antes de que te caigas ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahí Bueno Siguiente pregunta La número 5 ¿El LPS más nuevo? Bueno El más nuevo Es el mismo Que os enseñé Que es mi favorito Ese es el más nuevo Bien 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 Séptima pregunta Sexta pregunta ¿Qué es lo que más te gusta de los LPS? ¿Nadadores? ¿O nadador? Pues Que Son Muy curiosos Cada uno Pues Bastante curiosos Realmente Por eso me gustan Si Y La número 7 Que has inventado por mí Porque Porque me dio la gana El LPS Nadador De la especie Que tienes O que te gustaría tener Yo como no tengo De la especie Que realmente me gustaría tener Os puedo decir Que la especie De la especie Que me gustaría realmente tener Es Tiburones O de fines Es porque Me parecen súper adorables Y me gustaría tener alguno de mis sueños Pero de momento no tengo A ver si en el futuro O más adelante Pues tengo alguno Y bueno Eso ha sido todo el tag de hoy Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo video Au Y Bye Bye Y Y O Y O Y ... Y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.